Antes de comenzar el video tengo que agradecerle a mi amigo Alan Gloria por ayudarme a grabar este video Prácticamente grabar el gameplay de la carrera Y al igual hacer este video que bueno, es algo muy raro, le pido matrimonio en un juego Pero al igual es algo muy bueno, a mi me gustó grabarlo, a mi me gustó editarlo Y espero a todos ustedes les guste este video Ya saben, dejen su like, compártanlo si les gustó Y si son nuevos, suscríbanse al canal El canal de mi amigo Alan Gloria va a estar aquí arriba en una tarjetita Al final del video, en un recuadro y en la descripción para que vayan y lo vean Él exactamente el día de hoy va a subir un video, así que vayan y apóyenlo Al igual en este video que él va a subir, yo también salgo Así que vayan, denle like, suscríbanse a su canal Ahora sí gente, disfruten este video No mames, a ver hija de tu pinche madre Este güey es mío Ya me están ligando A ver Ay no güey, no No voy a hacer esto No Hola No Yo te lo puedo No No, ya me voy güey Tengo alas güey Te convengo el culero Tomas unas copitas Oh, que gusto Terrible, bailemos chufu Ah no mames, eres vato, te aguanto, hay que hacerlo bien Es que hay que hacerlo bien, pero es que no puedo hacerlo bien Es que yo tampoco, yo tampoco puedo Oh sí, espero que nadie venga a proponerme matrimonio de la nada Oye, te propongo matrimonio de la nada Oh, vaya, lo que siempre quise Mira pues Nooo Nooo A la verga A la verga ¿Quieres casarte conmigo? A la verga, aguanta A ver... ¡Qué verga, qué pedo! Mira pues Par de putos Sí Sí quiero Terrible Bailemos chufu Bailemos chufu No güey, hay que invitar a una mujer Ay, ¿para qué se va menos gay? Sí güey, porque estás muy gay Chumocoso imbécil Con esta mocosa te casaste puñetas Yo lo hice por ti güey Yo lo hice por ti güey Sí güey Güey, por mí hay que divorciarnos Güey, a la verga Mañana ¿Por qué no voy ahí güey? Un reto Un reto Chinga tu madre ¿Cuál puto reto? El reto de estar con un pendejo 24 horas Güey, pero era estar güey No casarte cabrón No mames Te pasaste A ver el extremo Güey, es que Aparte tengo que cuidar mucho mis palabras Porque no puedo decir que te pasaste de verga ¿Sabes? O sea Sería muy gay decirlo No, hoy los vestidos iguales güey Sí güey, qué puto eres Quítate lo que traigo Güey, tú tienes otro mamón Ay no Pero me quita putos Luego este fondo güey Con 140 de relación No mames güey Y subiendo, eh Es que lo peor de todo Yo te mandé el anillo güey ¿Quién fue el que lo aceptó? ¿Quién fue el pendejo que A ver güey Si te ofrecen un anillo güey Lo dirás No, no quiero este anillo No, es que eso me pasó con tu mamá Güey, me lo ofreció y dije A huevos Mira pues No te preocupes Yo por el chiquito te voy a dar Se lo voy a borrar Lo voy a quedar con un imbécil Güey, lo bueno es que no hay grillos güey Si no se escucharían ahorita Pero hay edición Así que Chinga tu madre Estamos casados güey Ya vimos una mamadita ¿Sabes? Somos maridos güey Aún 69 no hay nada culero Güey no Porfiro mamármela solo güey ¿Sabes? Comenten si se alcanzan A mamársela solo Güey, te imaginas güey Que tengas un sub super poderoso güey Con pinche la sociedad Acá bien cabrona güey Que te la pueda mamar solo Mira pues Amigos Si le mandan un video a Eddy No, no Solo con que lo digas Mamándosela todo Solo con que comenten Que lo hacen Ya ¿Y cómo vas a comprobarlo entonces güey? Ay no Ah Instagram Claro Tienen que ser mayores de datos Si güey ¿Por qué si no? Si güey No les puede comprar nada Si están en la cárcel Emparejado Como tú y yo güey Ay no Así es mamá Soy bien gay Generoso Amable Y bien puto Eh puto gordo No me ganes A ver Ven para acá hijo de la chingada Pero habla crack No te concentres Güey ¿Qué le dijo un oso trozo? ¿Qué güey? No sé güey Pero no ganes Por favor No me caí Ah huevo No Ah huevo Llorando como un puto imbécil Güey Ve el monumento que te perdiste Hijo de la chingada Pero no llores Crack Habla Jejeje Por tu culpa Me quitaron puntos Güey Hijo de la chingada Hijo de la chingada